Música Bueno, en este caso ya estamos listos para irnos ¿Estamos listos para irte a tu aire, ¿no? Sí ¿Estamos preparadísimos? Eso es feo Y yo estoy por aquí como una loca Que me acabo de levantar Y tenía mucho sueño y tengo cara de dormida Vean esto Estamos acá a Raviki Gilavi El Seba que se llama Gilavi Bueno, aquí ya vamos en la van Vamos al aeropuerto Mírame la cara que tengo Creo que me faltaron por ahí más 5 horas de sueño Quiero que vean el encarte en el que estamos O sea, yo tengo dos maletas Más la que tengo que hacer El bolso con el computador y la cámara O sea, vas con la guitarra Y su libro gigante Y sí, que no puede faltar Estamos en vuelos separados Porque nos tocó comprar el tiquete a última hora ¿Cierto? Qué mal hecho Aquí está un bastereo ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está un 8,50? Por allá, mira, por allá veo si está Está chévere grabar Se ve a 3 centímetros Ahí va a girar Más fácil pasar la mujer Es más Y una tarde se va, se va En... ¿Dónde? A Bianca Yo me voy en LAN Ya nos vamos a ver en una hora Pero... ¡Ay, qué pesa no voy a ver! ¡Chao! Ahora nos vemos Ya estoy por aquí en la región Me tocó la ventana Ya me encontré con Sebas Bueno, aquí ya vinieron a recogernos Y vamos a ir al hotel A desayunar Y a descansar un ratito Está haciendo mucho calor El clima está delicioso Ahora les muestro todo en el hotel Bueno, estamos aquí en el Novi Esperando a que nos recojan Sebas con su guitarra Estoy por aquí con Vare Lixano Vale, saluda Esta es la primera vez que hago un vlog En mi canal Espero que les guste No soy la más experta No tengo ni idea cómo se hace Yo solo estoy grabando Todo lo que hacemos durante el día Y ya Ahora nos vemos Bueno, hasta ahora podemos entrar al hotel Al cuarto, perdón Porque el check-in se podía hacer Hasta las 3 de la tarde Y ahora sí llegamos acá al cuarto Y nos vamos a bañar y arreglar Porque tenemos una actividad En una hora Así que ahorita nos vemos Y les muestro y les contaré todo Pero yo les quiero contar Que tengo esta cara terrible Porque, oigan Me enfermé todo el día Me dio gastritis Y me tocó quedarme en el cuarto todo el día Me tocó pedirme una sopita de verduras Y acá acaba de llegar Sebas Que está listo para mañana Mañana sí les muestro Todo lo que hagamos desde la mañana Porque salimos de acá a las 5 de la mañana Juego como un dealer Solo con estas gafas Estas fueron las gafas Que les regalé a Jeff Ah, sí, sí Sí, se regalé a las A pedalear Y bueno, nada Qué pena por no mostrarles Mi pedacito de la tarde Pero pues Medio gastritis Ustedes saben que yo tuve el helicobacter Y no sé De pronto Ya es hora de volver al gastroenterólogo A hacer una endoscopia A ver qué onda con mi Estomaguito lindo Nos vemos mañana Hasta mañana Buenos días Por aquí nos acabamos de levantar Son las 4 y media de la mañana Y yo ya amanecí mejor Ya no tengo pantalas frífiles Bueno, aquí ya está Listo Con su súper traje de Iron Man 5 de la mañana Bueno, aquí ya vamos caminando Sebas salió corriendo Porque tiene que estar listo antes Vean, está todavía amaneciendo Bueno, aquí estamos llegando Están todos los atletas Preparándose para salir Acá creo que más que todo Están los que van a nadar Pero aquí llegó Sebas Hola Yo mamá Seba Dale su pinita Por favor Sí, sí Están cantando Sí, un poquito Estamos en la salida Y Valen y yo aquí Viendo a todo el mundo Esperando Porque el próximo año Vamos a estar ahí Nosotras Sí, señor Sea una promesa Pero que más les cuento Yo estoy esperando Los primeros que salen Son los que van a nadar Y los segundos Son las bicis Ahorita miramos a ver Como nos metemos Para ver salir a Sebas Y después Salen los que corren Vamos, dedo rápido Vamos Amor Vamos Vamos, amor Bueno Aquí estoy yo esperando Está haciendo mucho, mucho calor Estoy esperando que Sebas llegue Aquí ya sentada y todo Y estoy aquí sentada Sola esperando O sea, sí es mucho amor Por Sebastián Pero bueno Pero bueno Chévere ¡Gamá! ¡Ay, dejo, Sebastián! ¡Gamá! Ahí va, Sebastián Estoy de oído atrás Corriendo atrás Ahí va, ahí va Porque tiene que hacer relevo Con otra persona Que sale a trotar ahorita Venga, le digo ¡Oh, mi cosita! ¡Basta! 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 ¿Cómo te fue? Fui amor Oh, perdón Nunca me había ¿Cómo te sentiste? Odiado y amado tanto a la vez ¿Sí? ¿Pero te fue demasiado bien? ¿Demasiado? ¿No? Pero... Me escucho. Ahora que puedes hablar, ¿cómo te fue? Te voy a decir algo, cosquito. Hubo dos cosas que me mataron. ¿Cómo no? Que fueron muy difíciles para mí. La primera, el olor a Patacón entrando a Cartagena. Y la segunda, que no se lleva el límite. Y es muy fuerte, amor, es muy fuerte. Te lo juro que dan ganas como beberriar. Porque nunca uno se siente como tanto odio y tanto amor por uno mismo. Es que estoy haciendo, pero a la vez. Muy especial. ¿Sí? Hola, conmigo. Hola. Bueno, acá, vean, hay patitita, vean, hay naranjita, patita, patita. Qué rico. Vean, qué rico. Gracias. Vean, dale a la media trasera. Bueno, ya estamos listos. Vamos a ir a celebrar. Vamos a ir a comer rico los dos solitos. Vamos borracha. ¿Quieren borracha? No, Omar. Con una cerveza tengo para rascar. Cuéntales, ahora sí. Alianza patrocina la Ironman. Que iba a ser un primer Ironman en Colombia. Que es este, el de Cartagena hoy. Y me llamaron para ser parte de un grupo de influenciadores que se querían... Que si queríamos prepararnos para participar. Pero esta vez eran grupos releos. O sea, yo no tenía que hacer todo porque se me me echó al mar a nada, a mi abogó. Entonces, armé un equipo con una amiga que no pudo viajar, que es Mar y Manotas. Entonces, después cambiamos con un amigo que se llama José Dionisio. Y él trotaba y nadaba. Y yo pedaleé. Y yo me puse una meta de hacer 90 kilómetros en menos de tres horas. Vamos a la ciudad amurallada. Vamos a caminar un ratito. Vamos a comer algo. Vamos a buscar un restaurante que nos guste. Bueno, ya entramos a un restaurante que se llama Perú Fusión. Favorita comida también. Hay peruana y hay sushi. Entonces, es perfecto porque se va a querer peruana y yo quiero sushi. Ahí está. Bueno, salud. Salud, amor mío. Por ser la meta mía. Te amo. Salud con ustedes, mis amores. Ha rompido la cámara. Porque soy un experto. Salud. ¿Qué vas a comer? Vení. Voy a pedir. Unos sprinkles de langostino que me fascinan. Y sushi. O sea, el cartán que no voy a comer sushi, no me importa. Hay que empezar con el creto que voy a la efectuación, ¿no? El sushi es... Ya, mira, mira, tengo nuestro... Causa dinamita, se llama. Causa dinamita. Va a estar bomba hasta nuestra. Ya, ya, ya. Qué rico. Ya puedo, ya puedo. Ya, ya puede comer. Vale. Y por aquí llegaron mis sprinkles de langostino. Qué rico. ¿Está rico? Uf. Vean esto, por favor. Lleguen nuestros sushi. Van solos. No me caigo. No me caigo. ¡Ah! Buenos días. Buenos días. Estamos listos para ir a desayunar. Yo ya salí a correr, muy viciosa. Y ya estoy aquí bañadita y arregladita porque vamos a ir a desayunar rico. Y vamos a ir a la playa súper rápido porque nos vamos al mediodía. No recogen porque me vuelvo a las 2 de la tarde. Vamos con la... Bueno, me vine a caminar por aquí en la playa. Mientras que me voy a Bogotá otra vez. Me voy a arruinciar un poquito. Y vamos al mar. Yo creo que yo cuando grande quisiera vivir cerca a una playa. Bueno, me perdonarán mi cara de loca, pero pues solamente cuando estoy de viaje. Procuro no maquillarme nunca para que la piel descanse. Y acá estoy descansando. ¡Qué delicia! Toda la vida que me merezco, Dios mío. Sebas ama el mar. ¿Qué vos? ¿Qué vos? Paparazzi. Bueno, y llegamos otra vez al cuarto porque ya nos tenemos que ir. Nos recogen a las 12 y media. ¿Me están grabando cachotillos? Claro. Sexy, ¿no? Tuti, sin hacerle zoom. Y yo voy aquí también. Sebas se hizo muy lejos de mí, no sé por qué. Me gusta hacerse lejos de mí. ¿Qué por qué se hizo allá? ¿Qué por qué se hizo allá? Ah, porque se está mirando el mar. Ya nos vamos a Bogotá, a aguantar frío, a meternos en un trancón, a ver llover, pero a nuestra casita. ¿Y qué me va a dar de almuerzo? Ay, güey. Ya me está dando hambre. Ay, güey, también vale. Déjale, compras y una lechona. ¿Lechona? No, no. Estoy aquí con mi papá porque pues Sebas y yo nos fuimos en vuelos diferentes y vinimos a almorzar. A mí me gusta que lo grabe, ¿cierto? No. Bueno, y acá ya estamos en la casita. Sebas llegó súper tarde del viaje porque le retrasaron el vuelo, ¿cierto, mi amor? Gracias por acompañarnos en todo este fin de semana. La pasamos felices. Bueno, y yo ya estoy acá lista para dormirme, perdonar a mi pinta. Pero no hay nada mejor que estar cómoda en mi casita. Nada, les mando un beso muy grande. No olviden seguirme. No está grabando. Está grabando, joder. Bueno, no olviden seguirme en mis otras redes, en Instagram como Tutti Vargas M, en Snapchat como T Vargas M y en Facebook como Tutti. Y nada, nos vemos la próxima semana con un video muy chévere que les tengo preparado para todos ustedes. Perdonen, estoy como medio loca porque ya estoy súper, súper cansada. Quiero mi caballar. Chau. Los quiero y los quiero y los adoro y los amo. Plop, 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 plop. Chau.